Este joropo va dedicado a Juan Rodríguez en su finca La Potranca y a Bilio Castro en su finca Lipua Y el coleo es un deporte de hombre de caballo y silla Hay que tener condiciones metido en una cuadrilla tumba un toro volantón No es una cosa sencilla Debe ser bueno el caballo, mejor el que lleva encima Porque si reflexionamos de manera positiva Si el caballo no es andón cuando el toro se persiga por muy de alante el jinete El toro no se derriba Por eso en este joropo en una forma sencilla yo quiero reconocer A una yegua criolla y fina La pusieron pastra loca por lo erigiré la encina Como también a su dueño Camara Carlos Montilla Regulo Antonio en el moro En la manga lo confirma Rafael Mirabal se luce Si al huachamaron en silla También en el perro de agua Colea Regulo Montilla Y Miguel Ángel Mendoza En su urbano cuarto de milla Que pusieron tejedor Por lo alegre que camina El chino amaro en el zorro Jala el toro a media silla Pariente César Pacheco Su coleada es agresiva Para ustedes mi saludo Como para su familia Son hombres de toda sola Y coleadas efectivas Señor juez de coso Dele puerta al toro Un toro negro cacho brosco Con el medio de la manga Chino amaro en el zorro Con la moto del toro Se prepara para efectuar La coleada chino amaro Y que va Regulo Montilla en perro de agua Hacia el tapón para prepararse Se baja a dos manos Para efectuar la coleada Y nada Ahora Miguel Ángel Mendoza En teje que teje En tejedor y tampoco Carlos Montilla en potra loca Con la cola el animal Se prepara a dos manos Y efectiva Anótenla Siguiendo con el coleo En forma definitiva Es un deporte apretado Y díganlo quien lo diga Hay que ponerse los tucos Bien ajustado con levilla En un pelotón de hombres Que en sus caballos Se empinan parado Frente de un coso Viendo el toro casi encima Para ponerse en la mota Hay que arriesgarse la vida Todos quieren agarrarla Cuando el toro se avecina Se ven unos en el centro Y otros por las esquinas Y el que lo saca de puerta Lleva la mejor salida Lo deja correr un poco Si sale echando varilla Pero si sale sereno No le queda alternativa Y antes del palco de jueces Debe darle la caída Si lo jala bien lo tumba En medio de la estampida Si no lo pasa por el filo La coleada es negativa Pero es muy buena coleada Si lo hace bailar en la IVA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!